Para que no des tus evaluaciones, pese al resultado adverso, no alcanzó el esfuerzo. ¿Qué pasó con San Francisco? Bueno, intentamos, desafortunadamente no nos salió el gol. Fue un partido intenso, los 90 minutos de ida y vuelta, pero bueno, aprovecharon un error de nosotros y no hicieron para... Francisco, pese a la eliminación siempre hay cosas positivas. ¿Qué pudieras destacar luego de esta participación? Bueno, que el equipo corrió, luchó hasta el final y bueno, hay que seguir trabajando porque sabemos que estas competiciones internacionales son fuertes. Así que bueno, ya nos queda la liga y nos toca trabajar fuerte. Gracias Francisco.